¡Suscríbete! ¡Yo no cuento en titana! ¡Dame contita para que no le estas! ¿Aló? ¿Me puede pasar a tu papá por favor? ¡Ajá! Yo se lo voy a dar Ok Ok ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¿Y qué, muchacha? ¿Qué es llamar y llamar uno trabajando? ¡Dime a ver! ¡Aló, amor! Estoy cerca de tu trabajo Sí, por la mata todo Porque hay mucho sol, no puedo caminar más Pero me queda ahí Ven, ven por... Sí, ven Estoy aquí cerca ¿Estás cerca de mí? Ok, espérame ahí mismo a la esquina Voy para allá No, no hay nadie Estoy solito, vami Estoy solito Tú todavía no tengo No, ya no tengo mujer No tengo nadie Está bien, mi amor linda ¡Mua! Cuídate mucho Oye, niña Eh... Yo vengo ahora Ya usted sabe Espérense ahí No se mueva de ahí Y viene el señor ahí Si llega, dile que yo vengo en par de minutos ¿Ya lo sabe? No me... No pasa la regla Yo te conozco, Amanda ¡Oh! Tengo mucha hambre Hasta yo también Estamos cuantando la comida Nos llevamos para nuestra mamá Para que se atraiga Mi princesa ¿Qué está haciendo aquí? ¿Dónde está tu papá? Dime ¿Cómo tengo hombre? ¿Cómo tengo hombre? ¿Ahora? ¿Tú no comiste esta mañana? No Oye ¿Tú no tengo una mía? ¿Dónde está tu papá? No sé Ah... Vete, 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 vete... Eh... ¿Para dónde está tu papá? Vete Para preguntar a tu papá El dinero para comer Oíte Y tus hermanas también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedes hablar? No tienes que ver No tienes que ver No tienes que ver No tienes que ver No, 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 no. Tengo brega para cerrar esa puerta, muchacha. Tengo una hora llamándote, una niña me contestó y me habló culo. Esa niña siempre, pues, es la niña del vecino al lado, que siempre juega en el celular, unos juegos que hay. Niña del vecino al lado. Sí, de vecino. ¿Tú no tienes hija? Qué hija yo voy a tener. Un hombre como yo. Los hombres nunca tienen mujer, nunca tienen niña. Amar, déjase de eso, mira cómo está linda, háblame de otra cosa, de amor. Este hijo de ti que no tengo, él, tú no tienes hija, tú no tienes hija. Creo que no, no. Tu hijo se la es mío ahora, porque yo no tengo. A ver qué es lo que va a hacer. ¿Aquí? ¿Pero tú me vas diciendo que me estás contando billetes y los billetes no están bien? Ahí está. ¿Pero tú sabes que yo no brega con esto, tú tienes que darme los billetes? Amita, ¿qué es lo que está pasando? Tú sabes que esos billetes no se jalan por la calle. ¿Cómo que no se jalan en la calle? Pero todo el mundo no me conoce ya. No se atracan. Todo el mundo me conoce. Ah, sí, sí, amigo. ¿Cómo sabes? ¿De verdad? Bueno, pero un poquito me lo decían. Y yo no puedo aguantar, ¿no? Ni yo. Vamos a ver conmigo. No necesito nada. No necesito nada. No necesito nada y yo no necesito nada. No necesito nada que vayamos conmigo. No necesito nada que vayamos conmigo. Y yo no quería que, no, ni yo no le pueda. Que que me llamo el papá. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!